Me llamo Virginia Pérez Alonso y soy la directora de la Junta de 20minutos.es. ¿Y me cuentas qué es lo que te pasó ayer en Madrid, en una calle de Madrid? Pues yo estaba cubriendo la marcha que se inició aquí en Sol hacia la Bolsa y cuando ya la gente empezó a subir hacia Huertas, por las calles pequeñitas, había varias calles cortadas. Entonces me acerqué, cortadas por los antidisturbios, me acerqué a uno de los grupos de antidisturbios y le pregunté a uno de los policías por qué esa, por qué el accidente y demás y la respuesta fue, aquí no se puede hablar, sigue usted hacia adelante, por favor, en la calle Duque de Medina.